Saludando a Carmen Elena Rosero Sandoval, allá en la Logoteca La Esperanza, a todos los niños, niñas, jóvenes, jovencitos, adolescentes, adultos mayores, usuarios de la Logoteca La Esperanza. Hoy, día de los inocentes, de los santos inocentes, aquí los niños, este 28, practican fútbol, al barco, coge el arquero. Y estamos saludando, pues, a Carmen Elena Rosero Sandoval, líder social de esa parte alta de la Comuna 20, desde el embalse del río Callalejo, hoy 28 de diciembre. Saludando a todos los niños, niñas, jóvenes, jovencitos, adolescentes, adultos mayores, usuarios de la Logoteca La Esperanza, y a los habitantes de los sectores Casa Piedra, La Gallera, San Francisco, Betania, Cancha Tierra, el Polideportivo, y especialmente a los usuarios de la Logoteca La Esperanza. Saludando, pues, a Carmen Elena Rosero Sandoval, hoy 28 de diciembre de 2003, con la estrella de Siloé en lo más alto. Y hoy, 28 de diciembre, es el desfile de carnaval viejo en la ciudad de Cali, en marco de la feria número 66. Los dejamos con el sonido del agua golpeando las piedras en el río Callalejo. Y con el saludo respectivo para Carmen Elena Rosero Sandoval y toda su familia, los niños usuarios de la Logoteca, desde el embalse del río Callalejo, con la mona y su alimentación. Dijimos que el siloeño, ejemplares del Museo Popular de Siloé, ahí pasteando las vacas del Museo Popular de Siloé.